Pueden pasar tres mil años Puedes besar otros labios Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Puedo morirme mañana Puedes secarse mi alma Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Pueden borrar mi memoria Pueden robarme tu historia Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Cómo olvidar tus locuras Cómo olvidar que volabas Cómo olvidar que aún te quiero Más que a vivir Más que a nadar Ella vive conmigo en mi inconsciente Ella es dueña de mi pasado y mi presente Su morada es mi falta de seguridad Y su comida mi ansiedad Ayúdame, Freud Ella pisa cada uno de mis pasos De del vino junto a mí Y del mismo vaso Ella es la mujer perfecta Que me construyó, mamá Y está jodiendo mi psicología Ayúdame, Freud Será doctor Que el chaleco de fuerza Aún sigue atando mi cordura Que mis complejos aún no rasgan Su costura O será que la mujer que me construyó Mamá es de muy grande estatura Será doctor Que pido mucho Me conformo con poco Que sigo cuerdo Estoy totalmente loco O será que la vida no es otra cosa Que un racimo de antojos Y la que paga los platos Los platos rojos siempre es ella La de adeveras La que me cuida La que me entibia Mis noches de tanto frío La que me espera La que me aguanta La que me aguanta La enemiga del fantasma En mi cabeza Es preciso decir Que no Cuando se tiene la alma herida Porque el amor de los dos Y que una beso el mejor Hoy me lastima Es preciso decir Que no Cuando no existe otra salida Para evitar el dolor Para evitar el rincón Del amor que hoy termina Y estoy Y estoy Pidiéndole a Dios Un buen amor Que de su abrigo Y estoy Buscando valor Para este adiós Yo no te olvido No te olvido Y así Me quedo sin ti Me quiero morir Por dentro ¿Qué será de mí? Vivir Mi sufrimiento ¿Alguna vez sabrás Cuánto te amé Si me ves llorar por ti? Ya lo ves Que no hay dos Sin tres Que la vida va y viene Y que no se detiene Y qué sé yo Pero miénteme Aunque sea Dime que algo queda Entre nosotros dos Que en tu habitación Nunca sale el sol Que existe el tiempo Ni el dolor No llévame Si quieres a perder A ningún destino Sin ningún porqué Ya lo sé Mi corazón Que no ve Es corazón Que no siente O corazón Que te miente Amor Pero sabes Que lo más profundo De mi alma Sigue aquel dolor Por creer en ti Que fue de la ilusión Y de lo bello Que es vivir Para que me curaste Cuando estaba herido Si hoy me dejas De nuevo El corazón partido ¿Y quién me va a entregar Sus emociones? ¿Quién me va a pedir Que nunca la abandone? ¿Quién me tapará Esta noche Si hace frío? ¿Quién me va a curar El corazón partido? ¿Quién llenará De primaveras Este enero? ¿Y bajará La luna Para que juguemos? Dime si tú te vas Dime cariño mío ¿Quién me va a curar El corazón partido? Yo pienso que No son tan inútiles Las noches que te di Te marchas Así que Yo no intento Discutírtelo Lo sabes Y lo sé Al menos Quédate Solo esta noche Prometo No tocarte Estás segura Hay veces Hay veces que me voy Sintiendo solo Porque conozco Esa sonrisa Tan definitiva Tu sonrisa Que a mí mismo Me abrió Tu paraíso No Se dice que Se dice que Con cada hombre Hay una como tú Pero mi sitio Luego Ocuparás con alguno Igual que yo Igual que yo Mejor lo dudo Porque esta vez Agachas la mirada Me pides Me pides que sigamos Siendo amigos Amigos para que Maldita sea A un amigo lo perdono Pero a ti te amo Pueden parecer Pueden parecer banales Mis instintos naturales Hay una cosa que Yo no te he dicho aún Que mis problemas sabes que Serían van tú Solo por eso Tú me ves hacerme el duro Para sentirme Para sentirme Un poquito más seguro Y si no quieres Ni decir En qué he fallado Recuerda que también A ti Te he perdonado Y en cambio tú Dices lo siento No te quiero Y te me vas Con esta historia Acostumbrado a decir Te quiero Con una sonrisa Acostumbrado a regalarte Con los ojos Una flor Ya no te he vuelto A decir Te quiero Y nunca más Te regalé Una flor Mal acostumbre No decir Te quiero A viva voz Y aquellas cosas Que hace algunos años Nos hacían reír Están tomando forma De recuerdo Y nos hacen llorar Ya no hemos vuelto A caminar de la mano Por la playa Hasta que muera el sol Mala costumbre Mala costumbre No escribir en la arena Tú y yo Aventurera Ya se acaba El tiempo Para aventurar Aventurera Aventurera Que no tenga Cada cosa Su lugar Aventureros De la madrugada Vamos a juntar Amanecer Amaneceres Enfinando besos Hasta emborrachar Nos amaremos Tanto Que el amor Va a estar celoso De nosotros Aventureros Hasta que la No vayan a naufragar Hasta que el día Nos recuerde Todo lo que hay Que olvidar Nos amaremos Tanto Que el amor Va a estar celoso De nosotros Ven a mí Dulce amor Ayúdame a cambiar Este destino Sálvame Por favor Que tengo el corazón Partido en dos Dame más Quiero más De esa bendita forma En que me miras Solo tú Solo yo Caricias que me roben La razón Amame Acércate y Amame Regálame De a poco Tu calor Atrévete a mi amor No tengas miedo Y solo Amame Amame Ahora y siempre Amame El mundo se inventó Para los dos No tienes la pasión De explicación Te juro Te juro que te siento Pequeña y delicada Y es un dulce narcótico Maravilloso saber Que me amas Y como en un reflejo Estás aquí en mi vida Y es esa magia Y es esa magia De tenerte cerca Cuando me respiras Tu cuerpo Y mi cuerpo Hacen relazados En un boca a boca No queda un espacio Mientras me cuelgo A tu cintura Y voy jugando Justo a la locura Quitémonos la ropa Que nos viene bien Recórreme en espacio Por toda la piel Y bésame Y bésame Amámonos a besos Ven, devórame Y bésame Y dime de tus labios Que quieres volver Abrázame Y bésame Amémonos despacio Y luego quédate No ha podido olvidar Mi corazón Aquellos ojos tristes Soñadores Que yo amé La dejé Por conquistar Una ilusión Y perdí Su rastro Y ahora sé Que es ella Todo lo que yo Buscaba Y ahora estoy aquí Buscándola Buscándola de nuevo Ya no está Se fue Tal vez usted La ha visto Dígale Que yo siempre La adoré Y que nunca La olvidé Que mi vida Es un desierto Y muero Yo desee Y dígale Dame Que solo Junto a ella Puedo Respirar No hay brillo En las estrellas Ya ni el sol Me calienta Y estoy Muy solo Aquí No sé No sé a dónde Fue Por favor Dígale Usted Siempre serás La niña Que me llena El alma Como un mar Inquieto Como un mar En calma Siempre tan lejana Como el horizonte Gritando en el silencio Tu nombre En mis labios Solo queda El eco De mi Desengaño Sigo aquí En mi sueño De seguirte Amando Será Será Como tú quieras Pero así será Si aún tengo Que esperarte Siete vidas Más Me quedaré Colgado De este Sentimiento Por amarte Así Es esa Mi fortuna Es ese Mi castigo Será Que tanto Amor Acaso Está Prohibido Y sigo Aquí Muriendo Por estar Contigo Por amarte Así A un paso De tu boca Y sin poder Besarla Tan cerca De tu piel Y sin poder Tocarla Ardiendo De deseos Con cada Mirada Por amarte Por amarte Por amarte Así Por amarte Mi vida Mi vida sin tu amor Será Un camino Que no sabe A dónde va Solo un recuerdo Del pasado Una historia Que ha llegado A su final Mi vida sin tu amor Será Un amante Con un roto corazón Mi vida sin tu amor Es barco en alta mar Sin puerto ni ilusión Mi vida sin tu amor No es más No es más Que el crudo invierno De mi soledad En el silencio De la inmensidad Un alma Que no encuentra En el silencio Mi vida sin tu amor Mi vida sin tu amor No es más Que un tibio abrazo Que no volverá Será la soledad Estar sin ti Yo sin tu amor Yo sin tu amor No sé vivir Por favor señora No se me ofenda No desprecio su amor Y comprenda Es usted muy bella Es usted perfecta Pero entienda que yo Busco otra senda Un amor temprano Olor a fresa Un amor natural Y araba Por favor señora No se me ofenda No la puedo querer Como a ella Una flora artificial Así es usted Fiestas, restaurantes Un concierto a las diez Y al final de esta función ¿Quién sería yo? Un joven y oscuro seductor Por favor señora No se me ofenda No desprecio su amor Comprenda Yo se lo agradezco Yo se lo agradezco Pero qué pena No me gusta el visor Odio las perros Odio las perlas Odio las perlas Una flor artificial Así es usted Así es usted Así es usted Fiestas, restaurantes Un concierto a las diez Y al final de esta fusión ¿Quién sería yo? Un joven y oscuro seductor No, 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 no He intentado casi todo para convencerte Mientras el mundo se derrumba Todo aquí a mis pies Mientras aprendo de esta soledad Que desconozco Me vuelvo a preguntar quizás Si sobreviviré Porque sin ti me queda la conciencia Helada y vacía Porque sin ti me he dado cuenta Amor que no renaceré Porque yo he ido más allá Del límite de la desolación Mi cuerpo, mi mente y mi alma Ya no tienen conexión Y yo te juro que Lo dejaría todo porque te quedaras Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo estás rompiendo nuestros lazos Y dejas en pedazos a este corazón Mi piel también la dejaría Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida Y que más da perder Si te llevas del todo mi fe Que no dejaría Ella tiene todo lo que siempre soñé Es la chica que busqué Es la chispa de mi piel Mi primer amor Mi primera vez Era el regalo que tanto esperé Cuando no pensaba ya En volverme a enamorar Ella es como el sol De otro amanecer Por el amor De esa mujer Somos dos hombres Con un mismo Destino Y aunque me digas Que ella es para ti Y aunque seas Mi amigo Lucharé Yo no me arrepiento De las cosas que he vivido De los sueños derramados De las noches de sudor Entre tantas cosas Que el camino me ha enseñado No hay pecado más terrible Que no haber sentido amor ¿Qué es lo que pasa? Si todavía estoy vivo Todavía respiro ¿Cómo entregarme De nuevo en cada suspiro Después de ti? Después de ti Después de ti Ya no hay nada Ya no queda más nada Nada de nada Después de ti es el olvido Un recuerdo perdido Nada de nada ¿Cómo voy a llenar Este espacio vacío Después de ti? ¿Cómo vivir después de ti? ¿Por qué me puedes De punta a punta? ¿Por qué desnudas todo? Misery es que contigo Todo es inmenso Y mi esperanza vuelve a nacer ¿Por qué me puedes? Y a mí me gusta ¿Por qué superas lo que soñé? Estaré contigo Es un privilegio Hoy por ti vuelvo a nacer ¿Por qué me puedes? De punta a punta ¿Por qué desnudas todo? Misery es que contigo Todo es inmenso Y mi esperanza vuelve a nacer ¿Por qué me puedes? Y a mí me gusta ¿Por qué superas lo que soñé? Estaré contigo Es un privilegio Hoy por ti vuelvo a nacer No puede, no puede haber ¿Dónde la encontraré? Otra mujer Igual que tú No puede haber Desgracia semejante Desgracia semejante Otra, otra, otra mujer Otra mujer Desgracia semejante Igual que tú Con iguales emociones Con las expresiones En otras sonrisas No vería yo Con esa mirada atenta A mi indiferencia Cuando me salía De la situación Con la misma fantasía La capacidad De aguantar El ritmo Despiadado De mi mal humor 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 Otra no puede haber Si no existe Mera inventable Parece claro que aún estoy envenenado de ti Es la cosa más evidente Puede que hayas nacido en la cara buena del mundo Yo nací en la cara mala Llevo la marca del lado oscuro Y no me sonrojo si te digo que te quiero Y que me dejes o te dejes Eso ya no me da miedo Había sido sin dudarlo la más bella De entre todas las estrellas que yo vi en el firmamento ¿Cómo ganarse el cielo cuando uno ama con toda el alma? Y es que el cariño que te tengo No se paga con dinero ¿Cómo decirte que sin ti muero? No me sonrojo si te digo que te quiero Y que me dejes o te dejes Eso ya no aún me da miedo Había sido sin dudarlo la más bella De entre todas las estrellas que yo vi en el firmamento Eres como una mariposa Vuelas y te posas Vas de boca en boca Fácil y ligera de quien te provoca Yo soy ratón de tu ratonera Trampa que no mata pero no libera Vivo muriendo prisionero Mariposa traicionera Todo se lo lleva el viento Mariposa no regreso Ay mariposa de amor Mi mariposa de amor Ya no regreso contigo Ay mariposa de amor Mi mariposa de amor Nunca jamás junto a ti Vuela amor Vuela dolor Y no regreses a un lado Ya vete de flor en flor Seduciendo A los pístilos Y vuela cerca del sol Pa' que sientas Lo que es dolor En un día de estos en que suelo pensar Hoy va a ser el día menos pensado Nos hemos cruzado Has decidido mirar A los ojitos azules Que ahora van a tu lado Desde el momento en el que te conocí Resumiendo con prisas Tiempo de silencio Te juro que a nadie le he vuelto a decir Que tenemos el récord del mundo en querernos Por eso espera Con la carita en papá Que llegarás con rosas Son mil rosas para mí Porque ya sabes que me encantan esas cosas Que no importa si es muy tonto Soy así Y aún me parece mentira Que se escape mi vida Imaginando que vuelves A pasarte por aquí Donde los viernes Donde los viernes cada tarde Como siempre la esperanza Dice quieta quizás sí Yo aquí llorando Yo aquí llorando de un río Mandándome al olvido Que cosa más injusto Amor Fuiste matando mis pasiones Tachando mis canciones Me tenías pisoteado Me tenías pisoteado Estaba disociado No es justo no bebé No es justo no bebé Te llorando de un río Te lloré todo un río Te lloré todo un río Ahora lloré todo un río Ahora lloré todo un río Ahora lloré todo un río Quiero que sea esta noche Solo un recuerdo Quiero arrancarte por siempre De mi corazón Porque nos une un destino Equivocado Que por desear lo imposible Nos llenará de dolor Aléjate Olvídame Será mejor Quiero borrar tu recuerdo Antes que salga el sol Muera esta noche el deseo Y si no guardo el secreto Voy a pagar con mi vida Por esta traición Es por ti que veo ríos Donde solo hay asfalto Es por ti que hay océanos Donde solo había charcos Es por ti que soy un duende Complicer del viento Que se escapa de madrugada Para colarse por tu ventana Es por ti que no hay cadenas Si sigo el ritmo de tus cadenas Es por ti que no hay cadenas Es por ti que rozo la locura Cuando navego por tu cintura Es por ti que soy un duende Complicer del viento Que se escapa de madrugada Que se escapa de madrugada Que se escapa de madrugada Para colarse por tu ventana Y decirte tus labios Tus labios son de seda Tus dientes del color De la luna llena Tu risa la sangre Que corre por mis venas Tus besos la tinta De mis versos Que siempre te cuentan Tengo un amor Que es un castigo del Señor Que me domina Y me hace triste al corazón Que me ha dejado solo Sin ver el sol Tengo un amor Que es como un náufrago en el mar Que está muy solo Y nadie viene a rescatar Que se abraza las horas Buscando paz Tengo un amor Que no es amor Que me hace daño Y mi corazón Me desespero Y no tengo valor Para irme de ti Tengo un amor Que no es amor Que me hace daño Y mi corazón Y mi corazón Y mi corazón Está en sus manos Me desespero Y no tengo valor Para irme de ti Amor Bésame la boca Con tu lágrima Con tu lágrima Con tu lágrima de risa Bésame la luna Y tapa el sol Con el pulga Y bésame el espacio Entre mi cuerpo Y tu silueta Y al mar Más profundo Bésale Con tu humedad Bésame el susurro Que me hiciste en el oído Bésame el recorrido De mis manos A tu altar Con agua bendita De tu fuente Bésame toda la frente Que me bautiza Y me bendice Esa manera de besar Bésame mis campos Y mis flores Con tus gotitas De colores Bésame la lluvia Que resbala La ventana Bésame mi vida Y mis cenizas Y me dirás Que voy deprisa Bésame y deja Con un grito Que lo logres Bésame el torrente De ilusiones Bésame todas las pasiones Bésame mi río Hasta su desembocadura Bésame mi vida Y mi ceniza Me dirás Que voy deprisa Bésame mis días Y mis noches Mis diluvios Y mi cielo A pleno sol Bésame mi vida Y mi Reno No castigues a este pobre corazón, aunque sé que me merezco lo peor. Sabes que te hablo con toda sinceridad. No recuerdas los momentos de pasión, el vivir por una sola razón. En el pasado todo fue felicidad. Si yo no te vuelvo a ver, no sé lo que voy a hacer. Estaré hundido en un mar de lágrimas. 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 Por mi desasosiego, te miro fijo y tiemblo Solo con tenerte al lado y sentirme entre tus brazos Si estoy aquí, si te hablo emocionado Si, si estoy alucinado ¿A dónde fue el pasado que no volverá? ¿A dónde fue tu risa que me hizo volar? ¿Dónde quedó la llave de nuestra ilusión? ¿A dónde la alegría de tu corazón? Y se va como todo se va Como el agua del río aquí al mar Y se va como todo se va El tiempo que pasó y no supe ver Las horas que ya no quieren volver ¿Dónde están? ¿Dónde están corazón? Los días que sabíamos amar La brisa que llegaba desde el mar ¿Dónde están? ¿Dónde están corazón? Diez, toque te canto a todo el mundo No he venido a casa en casi un mes Oh, chocas con la verdad o finges Si he tenido fallas, tú también Se hizo tarde para ser felices Sin comentarios, ya lo sé Cuatro mil razones Hoy nos sobran Para terminar con este estrés Dosis de amor Hacían falta Pero ninguno se dio Ahora solo hay números en tu cabeza De una relación que no da para más Ahora solo hay símbolos de suma y resta Sumas mis errores, resto tu bondad Ahora soy la pieza en tu rompecabezas Que nunca hizo falta que no encajará Voy a enumerar todos nuestros errores Cuando llegue a cero Cuando llegue a cero todo acabará La melancolía La melancolía Me ataca por la espalda sin piedad Y de pronto me pongo a pensar Y si nos quedara poco tiempo Si mañana acaba nuestro día Y si no te he dicho suficiente Que te adoro con la vida Y si nos quedara poco tiempo Y si no pudiera hacerte más el amor Y si no llego a jurarte Que nadie puede amarte más que yo Anoche discutí con mi corazón Me pregunto si aún te amaba Y le dije que no Es que ha pasado tanto tiempo Y usted no volvió Y estar de mi paciencia se terminó Me pregunto si recordaba Y le dije que sí Que te he extrañado tantas veces Que hasta me aburrí Y le dije que no pienso llorar más por ti Porque hace rato me di cuenta que te perdí También le he dicho que ya ponga de su parte Para intentar estar contigo Ya hicimos bastante Pues muchas veces te busqué Y no quisiste escucharme Y no es justo que por amor yo vuelva a humillarme Trato de hacerle comprender que en vano es esta espera Pero este terco masoquista cree que pronto llegas Ya no quiere comprender de ninguna manera Que si se aferra a tu llegada morirá de pena Si supieras que yo ya no quiero Si supieras que yo ya no quiero Te guste casi ni estoy pensando Y si hoy lloro es porque me traicionas de corazón Que te extraña tanto Si supieras que yo ya no quiero Y perdón si estamos molestando Si estamos molestando Si estamos molestando Quedan 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 El llanto La melancolía Y la melancolía Si nunca dije la verdad Fue porque la verdad Siempre fue una mentira A ti te estoy hablando A ti aunque te valga madre Lo que estoy diciendo A ti que te faltó el valor Para pelear por ti A ti que te consuelas Con cubrirte de Chanel Las huellas de mis besos A ti ya no te queda nada A ti ya no te queda nada Nada A ti que por despecho Tú estás pensando con los pies A ti que me dejaste solo Incluso cuando estabas en mi compañía A ti ya no te queda nada A ti ya no te queda nada Nada Eran las diez de la noche Piloteaba mi nave Era mi taxi un Volkswagen Del año 68 Era un día de esos malos Donde no hubo pasaje Las lentejuelas de un traje Me hicieron la parada Era una rubia preciosa Llevaba minifalda El escote en su espalda Llegaba justo a la gloria Una lágrima negra Una lágrima negra Rodaba en su mejilla Mientras que el retrovisor Decía de que pantorrillas Llevaba en su espalda Llevaba un poco más Llevaba un poco más Llevaba un poco más Le ofrecí fuego de prisa Y me temblaba en su espalda Y me temblaba la mano Le pregunté por quien llora Y me dijo por un tipo Que se cree que por rico Puede venir a engañarme No caiga usted por amores Debe de levantarse Me dije Cuente con un servidor Si lo que quiere es vengarse Y me sonrió ¿Qué es lo que hace un taxista Seduciendo a la vida? ¿Qué es lo que hace un taxista Construyendo una herida? ¿Qué es lo que hace un taxista En frente de una dama? ¿Qué es lo que hace un taxista Con sus sueños de cama? Me pregunté Lo vi abrazando y besando A una humilde muchacha Es de clase muy sencilla Lo sé por su falla Me sonreía en el espejo Y se sentaba de lado Yo estaba idiotizado Con el espejo empañador Me dijo doble en la esquina Iremos hasta mi casa Después de un par de tequilas Veremos qué es lo que pasa Para qué describir Lo que hicimos en la alfombra Si basta con resumir Que le bese hasta la sombra Y un poco más No se sienta usted tan sola Sufro aunque no es lo mismo Mi mujer y mi horario Han abierto un abismo Como se sufre a ambos lados De las clases sociales Usted sufre en su mansión Yo sufro en los arrabales Me dijo vente conmigo Que sepa no estoy sola Se hizo en el pelo una cola Fuimos al bar donde estaba Entramos precisamente Él abrazaba a una chica Mira si es grande el destino Y esta ciudad es chica Era mi mujer ¿Qué es lo que hace un taxista Seduciendo a la vida? ¿Qué es lo que hace un taxista Construyendo una herida? ¿Qué es lo que hace un taxista Cuando un caballero Coincide con su mujer En horario y esmero? Me pregunté Desde aquella noche Ellos juegan a engañarnos Se ven en el mismo bar Y la rubia para el taxi Siempre a las diez En el mismo lugar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!